El doctor Alberto García Villanueva tiene una trayectoria de más de 49 años en ejercicio y atención a pacientes en dermatología y alergología. Hoy tenemos el placer de recibirlo aquí en Estudios para que nos hable sobre dermatitis atópica. Dermatitis atópica, uno de los cuadros más complejos y más actuales porque está ganando frecuencia en la operación. En los niños que van desde cero hasta 20 años prácticamente se puede decir. Y también en un caso mayor. Es una afección que implica una muy mala calidad de vida al punto de que es considerado uno de los ítems que justifica el uso del Fondo Nacional de Recursos. O sea que se han usado para su control algunos medicamentos monoclonales o biológicos que son muy caros para mantenerla. La dermatitis atópica es una condición que desde temprana edad, a veces con días de nacido nada más, y ya empieza a manifestar sus signos más característicos, rinitis, a veces no tanto rinitis sino simplemente ruido respiratorio, signos auditivos como dolor de oído, pero sobre todo lo que es el cuello aparte de los síntomas respiratorios es la parte dermatológica. El cuello, la parte anterior, la parte lateral, la parte posterior, detrás de las orejas, los pliegues de codo, sobre todo los pliegues de codo que quedan debajo de la frazada porque muchas personas adaptamos determinado tipo de posición para dormir y hay un brazo que recibe más calor que el otro, es el que se ataca más. En la parte posterior de las rodillas, en el cuello del pie, en la parte flexora del pie, y después todo el resto del cuerpo también, el dorso, los flancos, el abdomen, el tórax, la cara a veces es estocada, no hay nada que respete, la dermatitis atópica es una afección multisistémica. Yo he leído muchos trabajos de dermatitis atópica, prácticamente no hay trabajos que involucren al aparato digestivo, yo sí, para mí el aparato digestivo es un componente muy importante en esta afección. Ya se expresa a nivel de la piel con sequedad, o sea, pérdida de la capa sebácea, pilo sebácea, aspectos de fisuración, de descamación, de desalapamiento de la piel, de como microescamas que están permanentemente descamándose, no es una eritrodermia, es una piel normal, pero fina, como decían en el niño, pero reseca. Bueno, los factores de riesgo es que esto se va acompañando de una perturbación del sistema inmune a través de todas sus respuestas potenciales. Anomalías de interferón, anomalías de complemento, anomalías de las defensas frente a otro tipo de virus, hay que olvidarse que estos niños a veces tienen 2, 3, 4, 5 años, y a esa edad hay virus que son sumamente peligrosos, rotavirus, mixovirus, cincidad respiratorio, ni que hablar que una dermatitis atópica muchas veces es determinada o empeorada por un virus cincidad respiratorio, o por otras virosis que el niño va a experimentar, porque su contacto con la vida social y de sus pares en los jardines o en la escuela primaria van a hacer oportunidad de contagiarse de virus que están en esas personas, o en esos individuos compañeros congéneres, van a estar en condiciones de infectarse fácilmente por el número de gérmenes y por el estado de vulnerabilidad que ellos tienen. Son intentos todos por corregir algo que es una enfermedad realmente muy mortificante. La dermatitis atópica siempre obedece, a veces hay que recurrir a controles frecuentes y volver a insistir hasta que finalmente la persona entiende, y sobre todo la familia, el apoyo que muchas veces se necesita de parte de mamá o de papá o de los tíos o de quien me cuida, que ayuden para esa circunstancia.